¡Hola, hola mis tesoros! Bienvenidos otra vez a Glam Jacky, yo soy Jacky, mucho gusto y muchas gracias por haberle dado click a este video. El día de hoy como pueden ver en el título les traigo un maquillaje, un tutorial paso a paso en cómo es que yo maquillo una piel madura, unos ojos pequeños y un párpado caído. Tres en uno mis bellezas, tres en uno. Estoy usando a mi mamá como ejemplo porque me parece ella el perfecto ejemplo, pues porque obviamente ella ya es una señora mayor, sus párpados son bastante caídos y sus ojitos son pequeños. Así que en este video les voy a enseñar cómo es que yo le quito 10 años encima a un rostro un poco ya mayor, cómo abro una mirada, cómo creo una mirada expresiva en ojos pequeños y obviamente pues cómo disimular ese párpado caído. Si tú has estado buscando un tutorial, un video donde te enseñen todos esos trucos, todas esas técnicas, este es el video para ti. Así que te aconsejo de que tomes lápiz y papel y tomes bastante notas, es bastante información la que te voy a compartir el día de hoy. Y con eso mis bellezas, les dejo con el video sin antes recordarles que se suscriban si no lo han hecho todavía, por favor. También recordarles que tienen que prender esa campanita de notificaciones para que YouTube les informe cuando yo suba un video nuevo al canal y no se pierda ninguno. Regálenme esos likes que eso me ayuda a mí bastante y pues obviamente déjame esos comentarios que me encanta leerlos todos, todos, todos. Vamos a empezar con el video. La preparación del rostro es sumamente importante, pero aún más cuando es piel madura. La piel madura tiende a ser un poco más seca que lo normal, deshidratada y mucho más si no es bien cuidada. En fin, entonces para asegurarnos que tengamos una buena concentración de hidratación, vamos a hacer una crema muy, muy hidratante que transforma esa piel. Esta crema la recomiendo, es la de It Confidence in a Cream. Es muy buena, es sumamente hidratante y más cuando nos vamos a maquillar, así que vamos a hacerle un poco de esto. Nos aseguramos muy bien de aplicar el hidratante parejo y yo usualmente prefiero usar brochas. Entonces dejamos que eso penetre un poco. Luego vamos a seguir con un aceite. Este es el Farsali, el Volcanic Elixir. Este aceite es bien concentrado. Me encanta mucho, 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 me encanta. Para cualquier tipo de piel, pero más, más en piel, diría yo, madura y un poco más a que sea seca. O sea, para las pieles un poco más secas. Aunque los aceites se pueden usar, aunque tengamos piel grasosa. Porque recuerden que la piel grasosa, aunque no lo crean, si tú le pones aceites, es como mandándole un mensaje a nuestro cuerpo, a nuestra piel. Como que, bueno, no produzcas tantos aceites, tantas grasas, porque mira, ya tenemos suficiente. En cambio, si no le ponen nada, la piel como que dice, bueno, vamos a producir más, más de lo normal. Así que, si es por piel grasosa que tienen y dicen, no, pues que yo la tengo muy grasosa y no necesito aceites, están equivocados. No necesariamente es así. Vamos a echarle un poco de facial spray. Este es halo con hierbas y agua de rosa. Es muy, muy bueno. Y este es el último paso para la preparación del rostro. Voy a dejar que eso penetre, que eso funcione, haga su función. Y voy a seguir con los ojos. El día de hoy, en este maquillaje, les voy a incluir como maquillo yo unos párpados caídos en una persona madura, una mujer ya un poco más mayor. Para cualquier párpado, sea caído, sea no caído, siempre se usa una prebase. Estas son las Paints de MAC. Estas las consigo yo en MAC. Este es en el color Bare Canvas. Y me gusta esta porque como hidrato tan bien la piel, los párpados también se hidratan muy, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que como el párpado es caído, tiende a acumularse aún más las prebases. Y esta prebase es bien sequita, o sea, no contiene aceites. Y no permite que se creen demasiado pliegues por los mismos párpados que caen. ¿Ok? Entonces aplico esto en todo el párpado. Ábreme el ojo mami, mírame hacia arriba. Y también tiendo a aplicarlo un poco aquí debajo. Ahora voy a seguir con las cejas. Como pueden ver, mi madre tiene unas cejas muy espectaculares, muy bonitas, muy pobladas. Así que ella no necesita mucho. Entonces yo hago esto con una mano muy liviana porque no quiero repintar demasiado las cejas. Un consejo, mis bellezas, es no repinten mucho una ceja. Eso hace ver un rostro muy fuerte y pues obviamente puede causar, hacer lucir a una mujer mayor. O sea, mayor de lo que de pronto ya es. Así que, relaja la frente, please. Así que les recomiendo tener una mano muy liviana. Ahora, si de pronto están trabajando con alguien que tiene cejas, este, mejor dicho, que casi no tiene cejas, perfecto, no hay problema. Lo que pueden hacer es, relaja la frente, relaja, es rellenar la ceja, ok, pintarla. Obviamente, pues como no tiene cejas, se va a tener que repintar un poco más de lo normal. Y entonces, cuando ya hayan terminado, lo que hacen con el spoolie, con un cipellito, es que cepillan los bordes, como para suavizar los bordes y no dejarlos demasiado marcados. Porque dejar unas cejas demasiado marcadas agrega edad a un rostro. Siempre acuérdense de eso, mis amores, y recuérdense que fui yo la que les di ese consejo. Ayuda muchísimo cuando estamos maquillando un rostro maduro. Y cuando estamos maquillando aún más un rostro que tiene poca ceja, ok. Entonces, si maquillan un rostro con poca ceja, recuerden, repinten la ceja, márquenla bien y todo. Pero entonces, cuando ya terminen, los bordes los difuminan con un spoolie, con un cepillito, para que no quede remarcada la ceja. Espero que me esté explicando. Mami, relaja la frente. Ajá. A ver, mírame. Siempre que estemos maquillando a alguien, estamos haciendo y mirando. Haciendo y mirando para asegurarnos de que estemos trabajando lo más parejo posible. Que todo quede bien este uniforme. Lo que más se pueda. Como pueden ver, no se creó ningún pliegue en ella. Con ese producto, el Paint Pot de MAC, no creo pliegue. Así que por eso es que me encanta mucho usar este tipo de prebase para los párpados caídos o párpados en persona madura. Voy a seguir con sombras. El día de hoy estoy usando la paleta de Buxom. Las sombras de Buxom me gustan mucho porque son, este... Duran, pigmentan, pero a la misma vez no son secas. Las sombras que voy a estar usando hoy son estas que son, como les digo, de Buxom. Ahí espero que... Eso, así. Que son estas que ven acá. Son colores muy lindos. Esta paleta la creé yo. Prácticamente tú vas a UTSA, compras esto, o creo que esto te lo regalan si compras las seis sombras. Y tú haces la paleta con el color de sombras de tu preferencia. Así que esta fue la que yo quise hacer. Voy a empezar con el color más oscuro de la paleta, el marrón, el café. Y la voy a usar con una brocha de Morphe, la 441. Y ese color, con una mano liviana, vamos a empezar con poco. Vamos a empezar a difuminar ese color. Mira derecho a la cámara, mami, aquí al lente. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que con los ojos abiertos vamos a mirar dónde más, dónde es que más cae el párpado. Como pueden ver, en este caso... Mami, sigue mirando aquí, por favor. En este caso, como pueden ver, ella le cae bastante el párpado. Ok. Como pueden ver en esta área. Así que yo lo que voy a hacer es que con esta brocha, con una mano muy liviana, voy a coger el color más oscuro de esta paleta, que es un marrón, diría yo, mediano, con subtonos rojizos y naranjas. Ok. Y entonces voy a marcar... Mami, mira, me estás mirando acá. Voy a marcar exactamente dónde le está cayendo el pliegue, con una mano muy liviana, para yo guiarme a dónde es que yo tengo que concentrar el color máximo. No vamos a repintar, solamente como a marcar. Ok. Más o menos ahí. O sea que yo... Mírame, mami. Mírame. Entonces, eso me da una guía en cómo es que... En cómo no, en dónde es que tengo que difuminar los colores más oscuros para crearle el pliegue, como para disimular el pliegue caído, el párpado caído, y crearle como que un... crear una visión de un pliegue. Entonces este está un poco menos caidito, pero no importa. Lo pintamos, lo marcamos también, porque obviamente pues tiene que... emparejarse con el otro. Ok. Mírame, mírame. Voltea la cara. Bueno. Entonces, ya que hayamos marcado esa área, ahora vamos a tener algo muy en cuenta, mis amores. Los maquillajes en párpados caídos no pueden cerrarse. Y cuando digo cerrarse, es crear como que un arco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al crear un arco, vamos a dar la ilusión de que el pliegue está aún más caído y hacia abajo. Así que vamos a concentrar los colores más oscuros en la parte externa del párpado, y no hacia abajo, sino como hacia arriba, como pueden ver. Ok. Y no vamos a sacarlo demasiado hacia abajo, hacia afuera. Vamos a concentrarlo al final, pero como hacia arriba. Entonces, para más seguridad, abre los ojos directamente. Entonces, vamos a mirar al cliente. Mírame a mí, mami. Vamos a mirar al cliente y vamos a asegurarnos de que estemos lo más parejito posible en las sombras. Ahora, mis amores, esto cuando ya uno tiene la práctica, esto no se demora tanto. Esto de pronto se va a sentir demorado ahorita, porque les estoy explicando el paso a paso en cómo lo estoy haciendo y cómo es que se hace. Ya que tengamos eso marcado, vamos a tomar una brocha más ancha, más amplia, más esponjosa, como para difuminar. Entonces, esta es la de Sigma, la E40. Entonces, voy a tomar un color un poco más claro que el marrón que tomé primero. Y entonces, voy a tomar ese color y voy a empezar a difuminar el brown, el marrón que acabo de aplicar. Mírame, mami. Necesito que me mires, pero que me mires a mí. Entonces, la mayoría de la concentración de las sombras las vamos a dejar hacia afuera. Vuelvo y repito. Es muy importante este punto. Entonces, ahora voy a tomar una brocha así, como que más apretadita, más concentrada, o sea, más apretadita. Esta es la 217 de MAC y voy a tomar otra vez el color más oscuro marrón que usé primero. Y entonces ya voy a decirle al cliente que me abra la mirada, mire derecho, o sea, que me mire a mí, o sea, si la estoy maquillando le diría yo míreme a mí, pero en este caso quiero que ustedes vean, así que mira derecho. Entonces, con esa brocha, así como ven, la pinto como eres tú, haz tu cara como tú eres, mami. Y solamente hay que concéntrate en el lente, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que donde... Mami, necesito que mires acá. Te voy a quitar este espejo de acá. Se sigue mirando al espejo. Mira acá. Entonces, al mirar al cliente, tú vas a volver a ver otra vez el pliegue, donde está más caidito, y ahí vas a concentrar otra vez el color más oscuro. Solamente en esa área. Entonces, mis amores, vuelvo y les digo, en este caso ya están mirando al lente, pero si ustedes están maquillando a la mujer, a la señora, a la persona, usted va a pedirle que le mire directamente a usted. Ahora vamos a asegurarnos de que todo esté parejo. Mírame. Bueno, entonces ya que más o menos tengamos eso parejito, vamos a volver con la brocha que difuminamos, y vamos a hacerle otra difuminación, pero muy liviana, como para difuminar un poco los bordes de esa última aplicación que hicimos. Vamos a tomar el color más claro de la paleta que estemos usando. En este caso estoy usando esta de Buxom, que no les puedo decir exactamente cuáles fueron los colores, porque... Oh, maybe I can. Bueno, en fin, porque esta la creé yo. Como les digo, en Ulta tú puedes crear tus propias paletas con tus propios colores. A mí me encanta estas así. Ajá, entonces esto se sale, como pueden ver, esto se sale. Ay, conchale, tú escoges tus sombras y las metes acá, y luego entonces la metes ahí. Anyway, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a coger el color más claro, más claro de la paleta, que son estos dos. En este caso es como un color crema, este es un color panilla, pero más brillantico, y los voy a mezclar. Este me parece demasiado brillante y este demasiado mate, aunque no es mate, pero es satinoso, pero no quiero darle como un oomf, como un boom a la mirada, y más porque ya necesito abrirle la mirada lo más posible, entonces empiezo a aplicar ese color en todo lo que es el interior del párpado. Hacia arriba. No lo voy a meter demasiado aquí, solamente voy a dejarlo ahí concentradito al interior, al interior del párpado. Ay, qué sueño. Como que tiene sueño la señora. Ay, Dios mío. He tenido clientas que así se me duermen en la silla, he tenido clientas, pero a mí no me molesta. No me molesta que se duerman, pero cuando empiezan a cabecear, pues ya así se vuelve como que... Incómodo. Incómodo y pues inconveniente, porque no las puedo maquillar parejo, ¿no? Entonces me toca como que decirle, ¿estás bien? O decirle si necesita algo de tomar, o un chiclecito o algo. Ajá. Vamos a dejarlo así por el momento, ahorita regresamos con ese ojo, vamos a emparejar el otro. Cierra. Ya que estemos a gusto con la cantidad de sombra que hayamos puesto en esta área, como pueden ver, vamos a tomar el pincel que habíamos tomado para difuminar... Para difuminar, no, perdón. Para aplicar en la sombra primera. Entonces vamos a retocar el borde del claro. No vamos a tocar nada más, sino aquí el borde, todo este bordecito de arriba. Ok, ya que hayamos terminado con esa parte, vamos a tomar, para darle un toquecito diferente al maquillaje. Esto ya no es necesario, pero yo quiero hacerlo. Vamos a darle un toquecito así como más... divertido al maquillaje. Vamos a tomar una brocha así como tipo lápiz, ok, pero esponjocita, que no me concentre demasiado. y voy a tomar el color este que está acá, que es un naranja que me encanta. Y de nuevo repito, estos colores los estoy usando yo por el maquillaje, el estilo de maquillaje que estoy haciendo hoy, pero pues esto sería... se aplica la misma técnica en cualquier color que esté haciendo. ¿Cierra, mami? Entonces vamos a aplicarle como un toquecito de este naranjita en el exterior del párpado móvil que es el más... esta parte de acá. No muchos, un poco nomás. Solamente como para darle un toquecito diferente. Al final del párpado móvil. No lo vamos a meter demasiado a lo oscuro, vamos a dejar el más claro que predomine en la... en el párpado móvil. Para finalizar lo que son las sombras del párpado, vamos a tomar una brocha plana, un color claro, satinoso o mate, en este caso voy a usar este, para iluminar la... el arco de la ceja. relaja la frente. Entonces volvemos con la brocha de difuminar más esponjosa y difuminamos por tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vez. con la misma brocha que la acabé de poner acá, voy a iluminarle la parte más alta de la ceja. Mami, relaja la frente. Solamente la parte más alta. ¿Qué va a suceder ahí? Es que va a ser la ilusión de que el párpado, del párpado no, la ceja esté más alta, más alzada. De nuevo repito, esto es para hacer lucir un rostro más joven, unos ojos maquillados más atractivos en una persona de más edad. Cuando se subraya, cuando se... sí, se subraya, se highlights, la parte más alta de la ceja, creamos una ilusión de cejas más, o sea, esta parte como que más alzadita, alza la mirada, alza el ojo. Vamos a seguir con el rostro porque termino el ojo, el párpado inferior, mira hacia arriba, hacia la cámara. Entonces ya después de que le termine el rostro, termino... Mami, mira el lente. Cuando ya le haya terminado el rostro, vamos a seguir a terminar el resto del ojo, del párpado inferior. Siempre, obviamente, me gusta usar una base de acuerdo a la piel que esté trabajando. En este caso, la base que voy a usar es una base anti-aging, anti-envejecimiento. Esta es la Miracle Worker Foundation de Philosophy. Buenísima, buenísima, buenísima para pieles maduras, para pieles que les guste lucir radiante, humectadas y que más que es anti-aging, así que muy buena. En este caso, estoy usando el Shade 7 a mi mami. Entonces, lo que yo hago es que aplico un poco así en mi mano. Entonces, lo que yo hago es que la pongo en mi mano para que el calor de mi mano encima la caliente y entonces se vuelva más cremosita. Con una brocha así, que fue con la que le apliqué el humectante, voy a tomar un poco y le voy a empezar a aplicar hacia abajo la base. Nada uniforme, solamente es para aplicarla porque, mis amores, en piel como la de mi mami, más madura, me gusta usar la Beauty Blender. Entonces, como pueden ver, aquí tengo el Beauty Blender y con el Beauty Blender es que voy a difuminarle la base. Entonces, difumino la base con la Beauty Blender porque me gusta el acabado que deja y encima de eso elimina, o sea, recoge cualquier exceso de base que quizás haya aplicado. Y me encanta el terminado que deja la Beauty Blender en pieles maduras, en pieles maduras, maduras, no viejas, maduras. Lo dijo ella, no yo. Para hacer lucir un rostro más joven, la iluminación de un rostro es sumamente importante. En este caso, obviamente, pues, siempre iluminamos la parte interna del rostro, pero entonces en este caso lo que voy a hacer es que le voy a iluminar toda esta área, ¿ok? Esta área a mi madre porque ¿qué sucede? La iluminación resalta y alza. Entonces, un rostro maduro, obviamente, todo tiene que ir hacia arriba, todo tenemos que hacerlo resaltar, relucir hacia arriba y resaltar. Entonces, yo no sé si ustedes le prestan atención a mis videos en cuestión de que cómo ilumino yo mi rostro y yo siempre tiendo a iluminar lo que es más que todo la parte interna de mi rostro, lo que es esta parte aquí. No saco demasiado hacia afuera, pero en este caso va a ser un poco diferente porque lo que quiero es que le resalte bastante esta área a mi mamá porque de esta manera ella va a lucir mucho más juvenil, mucho más joven. Le voy a quitar 10 años de encima con esta técnica así que mis amores este es el gran secreto en cómo hacer lucir un rostro más joven. Entonces, no vamos a sacarle demasiado pero no mucho hacia abajo no, sino hacia afuera y hacia arriba. a toquecitos vamos a aplicarlo hasta arriba y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba acá empezamos acá bajamos acá y vamos subiendo acá bajamos acá y vamos subiendo toda esta parte o sea que aquí estamos alzando aquí como pueden ver claro y bajo y subimos o sea bajamos y subimos bajamos y alzamos esto es una un truquito que muchas personas quizás lo saben pero no saben por qué lo hacen y lo que están haciendo es bueno porque de esta manera creamos un rostro más joven hacemos lucir un rostro más joven entonces el truco en este caso es cada rostro es diferente pues entonces ustedes se tienen que guiar con la estructura del hueso del rostro que en este caso pues yo sé a mí me queda más fácil porque mi mamá tiene los pómulos un poco más realzados entonces me queda más fácil de manipular la aplicación todo es de acuerdo al tipo de rostro en el que estés trabajando bueno entonces ahora lo que estoy haciendo es difuminando un poco más difuminando un poco más no difuminando la aplicación del iluminador que acabo de aplicarle ya que haya difuminado esto voy a tomar un corrector un poco más claro aún con una mano muy liviana y lo voy a aplicar en solamente la parte interna de la cara del rostro y entonces voy a tomar el otro lado del Beauty Blender y voy a subir eso más hacia adentro como pueden ver así y lo voy bajando y lo voy sacando hacia afuera ok no se me asusten esto tiene there's a method to my madness estos trucos estas técnicas estos secreticos es para hacer lucir un rostro más joven más radiante más despierto en fin más joven que es el punto de este video ahora vamos a tomar otra vez la parte donde difuminé y me aseguro de que no vaya a haber ningunas líneas marcadas ya esta parte la terminamos ahora vamos a seguir con una parte muy clave muy peligrosa pero muy clave que es para asegurarnos de sellar lo que acabamos de aplicar sin hacer ver el rostro polvoso primero que nada tienen que asegurarse de usar los productos de acuerdo al tipo de piel obviamente pues mi mamá tiende a tener la piel seca se la hidrate sumamente bien pero no deja de ser piel seca espero que esto penetre un poco me aseguro de que mira para arriba me aseguro que no vaya a tener pliegues en la área que acaba de aplicar la claridad tomo una brocha esponjosa de esta manera esta es de vellos naturales estoy usando el ambient lighting powder de este es de la marca hourglass en el color ambient y es uno de mis favoritos para piel madura porque porque tiene los tiene deja un acabado mira hacia arriba acuérdense de no sellar cuando haya pliegues ok tiene tiene un acabado satinoso más no polvoso entonces lo que hace es que ilumina sella pero no deja polvoso es una belleza y obviamente pues si tú aplicas demasiado pues quizás de pronto si este se vaya a ver polvoso porque son polvos como sea son polvos así que tienes que usar la brocha adecuada y la mano con cuidado voy a iluminar un poco esta área con los polvos solos los polvos estos la van a iluminar o sea que le van a alzar esta parte ahora voy a seguir a sellar el resto del rostro con los polvos de Smashbox que son los Halo Hydrating este es el Halo Hydrating que es un polvo también hidratante entonces con una brocha así bien esponjosa para que no concentre mucho el polvo vamos a empezar a sellarle el resto del rostro a la dama me encanta mucho usar los sprays faciales que ustedes ya saben eso si ven mis videos y no solamente me gusta usarlos en mi sino que en mis clientes mis clientes las que me ven si me ven saben que yo cuando les hago el maquillaje les spray 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 en todo el proceso así que cuando yo termino todo lo que son los polvos vuelvo con un spray facial en este caso este es uno de mis favoritos últimamente que lo compre para tratarlo es súper económico pero es una hermosura una belleza es el Brightening Sheer Envy Brightening Setting Spray con vitamina C y tiene agua de rosas también y es de Hard Candy así que lo pueden conseguir en Walmart cierra mami y no me va a hacer caras derechita suelta la derechita va a ser tres veces una dos y tres vamos a seguir con el párpado inferior y luego entonces ya le voy a devolver dimensión al rostro de mi madre le voy a abrir la mirada con de por si mi mamá tiene los ojos pequeños aparte que tiene el párpado caído tiene los ojos pequeños entonces yo no solamente que le quiero dar dimensión a ese párpado sino que también quiero abrirle la mirada y lo que voy a hacer es que voy a usar un lápiz color piel no blanco porque el blanco le va a dar mucho es como muy fuerte para el rostro así que voy a usar un color piel en la línea del agua de esta manera le abro la mirada y le sigo con las sombras entonces ahora le voy a definir el ojo voy a tomar el color marrón que usé primero y le voy a aplicar eso aquí en todo el borde del párpado inferior pero no voy a entrar el concentrado muy hacia adentro ok lo voy a dejar como aquí hacia la mitad más o menos ahora voy a tomar un pincel que en este caso es el pincel con el que viene la paleta y voy a tomar un poco del color con el que difumine y voy a difuminar un poco cierra voy a difuminar un poco y voy a difuminar un poco esta aplicación con el otro lado del pincel que es así va a tomar el color este naranjita con una mano sumamente liviana porque como pueden ver pigmenta muchísimo estas sombras abre mira hacia arriba y le voy a dar como que un toquecito al final acá ahora quiero asegurarme que difumine esto muy bien tomo la brocha sin producto sin sombra que con el aquí difumine aquí en la cuenca y como que difumino esto otra vez el párpado inferior o sea la aplicación entonces ahora voy a seguir a terminar los ojos le voy a aplicar unas pestañas las pestañas que le estoy usando que usualmente uso en este tipo de maquillaje son siempre demi wispies son las más naturales no son tan largas como pueden ver son demi wispies no wispies porque las wispies regular son más largas son más abundantes entonces estas tienden a lucir más naturales pero lo que yo hago es que trato de como que quitarle un poco del comienzo de la ceja digo de la pestaña perdón para que no entre demasiado hacia adentro el ojo porque si no se me va me va a hacer lucir el ojo como que más caído entonces concentro las pestañas hacia afuera de los ojos como pueden ver ya le puse las pestañas ahora si se puede ver un poco más de lo que les estaba explicando lo que quiero es que la pestaña alce el ojo entonces concentro más la pestaña hacia afuera o sea el volumen de la pestaña que sea todo hacia afuera entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un este un lápiz negro o brown o café como ustedes quieran ustedes toman esa decisión y lo que voy a hacer es que le voy a dar un poco más de este ojo con este con este truquito porque es es bueno cierra con un lápiz negro voy a a concentrar una línea aquí al final del ojo nomás ok en este caso tengo que trabajar en un ojo a la vez porque esto es a prueba de agua y entonces se me seca y después me va a quedar difícil difumino ese lápiz negro con una brocha un poco no mucho al final del ojo y saco hacia afuera entonces de esta manera abrimos aún más la mirada y creamos esa ilusión de un ojo más abierto y un párpado menos caído ahora vamos a seguir con la aplicación de rímel de pestañina recuerden mis amores que las pestañas postizas son opcional no tienen que ponerse en postizas pero el truco el lápiz si no se ponen postizas es aún más importante en perfeccionarlo porque eso es lo que te va a realzar el ojo más entonces ahora voy a seguir con el rubor el rubor que voy a usar hoy es de la paleta Stazali esta paleta es espectacular la pigmentación de esta paleta es absurda buenísima esta se llama Barbados tengo dos tengo la Barbados y tengo la Bahamas y las dos son sumamente buenísimas es para piel clara piel oscura miren los colores de esas paletas que hermosura son sombras perdón son blushes pero se pueden usar como sombras también miren que belleza esas paletas miren estas hermosuras que lindas voy a usar la Barbados que es un color como naranjita es fuerte pero lo voy a mezclar un poco miren sin mentirles miren lo pigmentado que es este la brocha miren con un toquecito miren esto lo voy a mezclar con un poquito de Private Island and Mango Tango el rubor en una persona mayor es más importante que el contorno mis amores el rubor da vida al rostro y hace ver un rostro más juvenil definitivamente el rubor cambia un rostro demasiado y más cuando es un poco mayorcito mucho más que el contour vamos a difuminar esto ahora para darle un poco de dimensión al resto del rostro vamos a usar un bronceador este es el de Sephora este es en el Los Cabos este color me parece muy bueno para cualquier tono de piel sea oscuro sea clara porque es un color perfecto no es ni cálido no es ni frío no es un marrón con subtonos muy grises ni subtonos muy rojos ni cálidos eso es un tono espectacular entonces vamos a darle un poco de dimensión al resto del rostro de esta manera nada pesado vamos a concentrar un poquito aquí al final de la mejillas darle un poquito de dimensión concentrar un poquito aquí solamente para emparejar lo último al rostro le voy a aplicar iluminador estoy usando el look pro bear it all highlighter de heart candy este es en crema como pueden ver es así y siempre recomiendo productos en crema en piel madura vamos a aplicarlo con una mano suave en esta parte de acá voy a ponerle un poquito aquí en la nariz y un poquito aquí yo lo que hago es que cojo el beauty blender y con la parte una parte que no esté muy saturada que sería como esta abre mira hacia arriba como que le retoco un poquito así vamos a seguir con los labios le voy a aplicar un color nude en los labios este como pueden ver se le ve bien pero la hace lucir un poco muy pálida muy washed out entonces ya que haya puesto el labial humectante que humecta que es un moisturizing ok ya que haya puesto entonces ahora si puedo usar un liquid lipstick este estoy usando el de color pop en el color rain entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar un poco de dimensión a los labios como pueden ver este es el look final en el maquillaje que hice el día de hoy en mi madre en mi madrecita en mi mamacita como pueden ver es un cambio muy grande la piel se le ve espectacular uh se me olvidaba un último paso como va a ser por dios el finalizante el brightening spray el spray facial ok ahora si uno dos y tres ahora si bueno entonces ahora si mis amores este es el final yo espero que hayan disfrutado este video por favor no olviden de darme esos deditos arriba si les gusto este video si les gusta este estilo de video mas educativos mas paso a paso enseñandoles mis trucos mis tricks en maquillajes diferentes que no sea solamente mi rostro déjenme esos deditos arriba déjenme los comentarios que opinan del maquillaje les gusto eh y bueno yo espero que hayan aprendido algo como siempre muchas gracias por haber estado aquí hasta este punto las adoro las quiero dios me las bendiga y será hasta la próxima muaa dedito arriba y y y y y